Saludos desde InfoCuba, bienvenidos a una nueva edición de noticias. Comenzamos el programa correspondiente al día de hoy, con una pareja que salió a manifestarse en la Habana, exactamente en Guanabacoa, a gritos de patria y vida y abajo la dictadura, el heroico acto de protesta, dejó perplejos a todos los cubanos que por allí pasaron, pues para nadie es un secreto que se necesita mucho valor y coraje para enfrentar a la dictadura. ¡Patria y vida! ¡Patria y vida! ¡Patria y vida! ¡Abajo la dictadura de los patros! ¡Abajo! ¡Abajo la dictadura de los patros! ¡Abajo! ¡Ya no más abuso, no más sometimiento! ¡Libertad para los presos políticos! ¡Libertad para José Daniel Ferran García! ¡Viva el pueblo de Cuba! ¡Viva! ¡Abajo el comunismo! ¡Abajo! ¡Patria y vida! ¡Patria y vida! El comunismo en Cuba ha acabado con todas las esferas, en cuanto a lo económico, político y social, y todos nos preguntamos, ¿cómo los cubanos pueden defender, y hasta sentirse orgullosos de este resultado nefasto? Después de realizar un análisis bien profundo, hemos llegado a la siguiente conclusión, en las escuelas jamás les enseñan realmente a los cubanos qué es el comunismo, y le viven diciendo que Cuba está en candela por las sanciones de Estados Unidos, como resultado tienes a este idiota de confilo, orgulleciéndose de ser comunista en televisión nacional. Miren aquí el resultado de más de 60 años de adoctrinamiento en las escuelas. Para explicar, ejemplificar y popularizar nuestros puntos de vista, nuestro credo. Por algo somos comunistas, para expropiar cosas y darles utilidad pública. Es adoctrinamiento crudo y duro lo que tiene en la cabeza este hombre, expropiemos. Increíble, pero este es solo el resultado, para llegar ahí tienes que gritar muchos seremos como el Che, viva la revolución, entre muchas frases ya impregnadas en las escuelas cubanas, mire aquí un ejemplo de estas prácticas hoy en día. Le recordamos que cada vez que usted da like a nuestros videos, 10 cubanos más dentro de la isla pueden verlo. A veces uno piensa que en Cuba ya lo ha visto todo, y que todo está tan mal que no hay espacio para que pueda estar peor. Pero este video que te mostraré a continuación, es una muestra de que no sabemos qué esperar de la Cuba del mañana, si no salimos y nos liberamos pronto, miren aquí como un cubano ingresa a una unidad de la PNR en Camagüey, y encuentra a todos los oficiales dormidos, este cubano solo documentó el hecho, pero dejó a su imaginación todo lo que hubiera podido hacer ante semejante situación. ¡Gracias! 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 Después de ver estas imágenes, puedes concluir que definitivamente Cuba es un estado fallido en términos generales, pero y si te cuento que aquí mismo en Camagüey, hace solo dos días mataron a una adolescente de 17 años llamada Lady Bacayao, fue asesinada por su expareja Machetazos y el dato más interesante es, que fue dentro de una estación de policía, a la cual la joven acudió pidiendo ayuda, luego de ser amenazada por su asesino, el mismo que entró a la estación y la sacó a la fuerza, y como les conté la asesinó a Machetazos. ¿Cómo te quedó el ojo con esto? Coméntenos qué opina usted de esto en los comentarios. Si te gusta nuestro programa y te sientes con la necesidad de pertenecer a una comunidad que sea activa en la lucha contra la dictadura, únete a nuestro canal y comparte con nosotros tus denuncias. Trabajamos 24-7 por lograr tumbar al régimen, y es que ese régimen ha metido tantas mentiras al cubano, que si educación gratuita, que si potencia médica. Mire aquí para que vea que Cuba no es ninguna potencia médica y que el cubano corre por su cuenta. Mire, este es un paciente que tenemos aquí con sondas, sondas que no aparecen en este país, que no hay de nada. Hoy le iban a decir cuándo se operaba después de nueve meses, y ahora no hay sondas, no hay nada con que llevar un salón, no se puede operar. Ahora tupía la sonda y no hay una sonda que ponerle. Ahora hay que correr con él para el hospital y si aparece alguna en el hospital, porque no hay. Entonces no hay, no hay, no hay. Este país ya está demasiado. Ahora mira aquí, mientras todo esto sucede en la isla comunista, lo que nos encontramos en Miami, la tierra de libertad de los cubanos, invadida ya por todos estos mafiosos, café cubita, mientras en Cuba, tú tomas chícharo molido, ellos hacen billete vendiendo tu café, y luego los defiendes, qué paradoja. Ahora concluimos el programa, con un cubano que nos confiesa lo duro de vivir en Cuba y cómo se gana la vida de jinetero, y es que lamentablemente el mundo exterior apoya a ese régimen, porque desea mantener ese cochino turismo sexual. Mire aquí el video. Eso depende, depende también del país que sea el extranjero y depende del servicio que tú quieras ejercer, ¿me entiendes? Los extranjeros que mayormente pagan, son los americanos, y los europeos. Mi servicio ahora son de 50 al americano, o 6.000 pesos. Pero tú prefieres que te paguen en dólares. Claro, es preferible que te paguen en dólares, en euros, porque facilita a uno, ¿me entiendes?, hacer el cambio, a poner dinero a la tarjeta. Es 50 pesos, 50 dólares, cualquier cosa que tú hagas, o es por diferentes cosas, explícame un poquitico. Mira, yo cobro 50 pesos, por un ejemplo, hay extranjeros que te piden masajes, y te piden, ellos dicen final feliz, que el final feliz es el sexo con ellos, ¿me entiendes?, ese servicio es más caro, puede ser 70, 80 dólares, ¿me entiendes?, pero si es sexo solo son 50, si es masaje solo son 20, ¿me entiendes?, el precio es variable. Entonces, ¿podemos decir que es rentable tu trabajo? Bueno, yo, para mí es rentable, yo me siento bien, mi trabajo gano bastante bien. Y, ¿me podrías decir, si tienes algún otro trabajo que no fuera este?, es decir, además de este, ¿tienes otro trabajo? Sí, yo trabajo en una casa de renta, cuando me llaman trabajo en una pizzería de ayudantes, que solamente no dependo de este trabajo. Ahora, ¿cómo te contactan? Ahora, en este momento, cuando vine, no tenía teléfono, ya me hice un teléfono, ellos te piden el número de teléfono, te agregan WhatsApp y por ahí mismo te contactan. ¿Por si se repite una visita? Por si se repite. Si el servicio es bueno, se repite la visita, ¿me entiendes?, y antes no tener teléfono en la discoteca, o en lugares como el Parque Central, como 23 y Malecón. Infocuba les invita a formar parte de la membresía del canal, los miembros de este canal deberán ser personas que deseen y tengan hambre por la información referente a Cuba, tenemos destinado para usted una vez forme parte de nuestra familia acceso a videos exclusivos de la situación que viven los cubanos, videos informativos de realidades cubanas que ha tergiversado la dictadura castrista durante la historia. ¡Gracias! ¡Gracias!